¿Qué tal? Muy buenas, me da gusto saludarlos, bueno estamos acá a través del diario de Chiapas y de todas sus redes y plataformas digitales, estamos con una gran aliada de las mujeres que ustedes conocen muy bien desde hace muchísimos años y que yo la admiro porque nos ha defendido muchas veces, en muchos casos y ha dado la cara por todas las mujeres de este país y de verdad, senadora, la aprecio que nos regale unos minutos, sé que anda corriendo, le agradecemos mucho, la admiramos y estamos con la senadora Patricia Mercado Castro que es, bueno, ¿qué podemos decir? Todas las mujeres la conocemos, sabemos de su gran trabajo que ha hecho, sabemos pues que ha dado la cara por nosotros en muchos temas, ha sido usted ya candidata a la presidencia de la República y nos ha dado un gran ejemplo como mujer, ha sido pionera en estos espacios de mujeres. Senadora, no le queremos quitar mucho tiempo, solo queremos pedirle su apreciación y su posesionamiento referente al lunes 9 del marzo. El 9 nadie se mueve, por favor, ¿qué nos puede decir de ello, senadora? Bueno, pues que el 8 de marzo es el día de las movilizaciones, creo que ahí en todo el país va a haber movilizaciones por diferentes agendas, por supuesto que el contexto de, digamos, de tanta violencia, violencia feminicida, feminicida, feminicidios en el país, pues hace un 8 de marzo muy particular, porque además, pues realmente si hay cada vez, digamos, una conciencia de las mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, hay una nueva oleada de mujeres jóvenes reclamando mayor seguridad, reclamando paz, reclamando que pueden llegar a la escuela, que pueden llegar al trabajo, que pueden ir a lugares de esparcimiento, que pueden moverse por las ciudades y por sus comunidades en paz. El 9 de marzo, lo que es una consigna internacional, que es la huelga global de mujeres, esto empezó hace algunos años, sobre todo con el tema de que hacer una huelga de aquellas cosas que por cultura de género hacemos las mujeres, que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, de cuidados de los vulnerables, de los niños, niñas, personas con discapacidad, enfermos y adultos mayores dependientes. Entonces, la idea es, vamos a hacer una huelga de eso, qué pasa en una sociedad si las mujeres no realizamos ese trabajo, que además lo realizamos la gran mayoría sin remuneración, además de la trabajadora del hogar, que además son trabajos muy precarios, con bajos salarios. Entonces, ahora en este contexto también de violencia, lo que se determina es que el 9, o sea, la consigna es el 9 de marzo, las mujeres no vamos a nuestros trabajos, las niñas no van a la escuela, las jóvenes no van a las universidades, las mujeres no vamos de compras. Y entonces, no solamente es la reivindicación de qué pasaría si no realizamos el trabajo que culturalmente se nos ha establecido, que somos las mujeres que tenemos que hacerlo de manera no remunerada, sino además en aquellos espacios que hemos conseguido, que son el estudio, el trabajo, salir por ingresos y tal, pues también el comercio se vendría abajo si las mujeres no consumen, son las encargadas, digamos, de todo el consumo para las familias. ¿Qué pasa con las sociedades? ¿Qué pasa con los hombres también? ¿Cómo van a trabajar los hombres sin las mujeres, los jefes, sin las secretarias, en las familias y las trabajadoras del hogar? Entonces, me parece, y me parece que en este momento, pues hay tal legitimidad del movimiento de mujeres y de su agenda, que se ha sumado el sector privado, se han sumado, por supuesto, el Congreso y la Unión nos hemos sumado, se han sumado múltiples secretarías de Estado y órdenes de gobierno para decir a las mujeres no que hagan la huelga, sino aquellas que lo deseen, lo puedan hacer en completa libertad, porque es un acto de protesta y además, pues que no se les violen sus derechos laborales o se descuente el día. Entonces, me parece muy importante. Lo que hemos hecho un llamado a los hombres es, ustedes no descansan, o sea, ustedes van a sus actividades cotidianas ese lunes 9 de marzo, las que no nos vamos a mover, somos las mujeres, y bueno, para que se comprenda la importancia tan grande que tenemos las mujeres en nuestras sociedades y por lo tanto hay que cuidar a las mujeres, necesitamos que la Procuración de Justicia, las instituciones de seguridad pública funcionen para que eso que aportamos de la mejor manera en nuestras sociedades no se nos revierta con violencia, con asesinatos, con feminicidio y con discriminación y con exclusión. De esto se trata el lunes 9. Las mujeres podemos hacer muchas actividades, que son actividades de ocio. El Inegi dice que las mujeres tenemos hambre de tiempo, que somos pobres de tiempo, dice, porque no nos alcanza el tiempo para realizar las actividades productivas y también las actividades productivas, pero al interior de los hogares. No, no, las mujeres no tenemos el derecho al ocio. Así es que, pues, este lunes puede ser un momento de veras para tomárnoslo nosotras mismas y además, pues, sobre todo para que vean qué harían si nosotras no realizamos ese trabajo. Y después de entenderlo, entonces ver, pues, cómo nos lo repartimos, ¿no? Cómo hacemos una división sexual distinta, donde no sean las mujeres a las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas y los hombres a las tareas productivas remuneradas, sino que hacemos un nuevo pacto sexual entre los hombres y las mujeres y con las sociedades para que los trabajos sean distribuidos de diferente manera y las mujeres le entramos a lo que nos tocará. Senadora, bueno, sin duda hay que decirle, usted es pionera en este tema y ha hecho, pues, un gran avance, reitero, en este tema. ¿Y qué proyectos tiene usted para las mujeres en beneficio? Bueno, ya ahorita la equidad de género, el 50 de mujeres en las instituciones, tanto gubernamentales como legislativas. Y usted, pues, ha sido una mujer incansable, de verdad que la admiramos y la respetamos mucho en Chiapas, y usted ha ido mucho a Chiapas, conoce mucho a Chiapas y ha estado también en muchos temas electorales, ha estado en muchos temas que conoce usted mucho a esa materia y que hoy en día, pues, esto ha evolucionado. ¿Qué proyectos tiene para las mujeres mexicanas, senadora? Bueno, yo estoy en la Comisión de Trabajo y Provisión Social, todo el mundo del trabajo remunerado, hay discriminación, exclusión, las mujeres estamos adentro, pero estamos en los niveles salariales y de condiciones laborales más bajos. No hay igual salario por trabajo de igual valor, eso hemos formado una gran alianza legisladora de diferentes fracciones parlamentarias para lograr una coalición, para lograr cerrar la brecha salarial, que es más o menos de entre 20 y 25 por ciento en México, de lo que ganamos los hombres y lo que ganamos las mujeres. Por supuesto, todo el tema de un gran sistema de cuidados, en el sentido de que sea el Estado el que se encargue de las tareas de cuidado y no lo que decía solamente las mujeres. Entonces, la agenda de trabajo es una agenda muy amplia, licencias de paternidad y maternidad, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres que cuiden cuando sus criaturas nazcan. y también es parecido la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, entonces todo el tema de las ciudades, el 70 por ciento de quienes vivimos en este país vivimos en zonas metropolitanas, vivimos en un lado, estudiamos en otro, trabajamos en otro, estudiamos en otro, y todos los problemas de movilidad y de falta de calidad de vida que tenemos por esto y las mujeres somos afectadas especialmente porque nuestros viajes y nuestra movilidad está relacionada con el cuidado. Vamos a los lugares más cercanos, donde no hay banquetas, donde no hay ciclovías y donde las mujeres no tenemos automóviles. Si hay un automóvil en el que nos traen en las zonas metropolitanas problemas de falta de acceso a servicios y si no hay agua, pues son también las mujeres las que, digamos, sufren deterioro para realizar sus tareas cotidianas porque no hay acceso al agua. Entonces, todo el tema de ciudades y sobre todo de zonas metropolitanas. Y bueno, pues también estoy en la Comisión de Salud para ver todo el tema de otro camino sobre la regulación de drogas. Estoy también, estamos discutiendo, por supuesto, el tema de la interrupción del embarazo. Las mujeres tenemos que tener derecho a ese primer derecho que es el derecho sobre tu cuerpo, sobre tu función reproductiva. A nosotros nos tocó, no a los hombres, sino a las mujeres, el embarazarnos para ir a amamantar, pero eso no tiene que, digamos, atravesar nuestra vida y nuestras actividades. Y tenemos que tener un derecho a decidir finalmente frente a un embarazo no deseado y no planeado, terminar con el embarazo adolescente. Tenemos dos niñas entre 10 y 11 años que todos los días, cada 24 horas, tienen un parto, ¿no? Y esas niñas fueron violadas y no las estamos cuidando al interior de sus hogares. Entonces, bueno, pues por ahí va mi agenda. Excelente, senador. Un mensaje final para las chapanecas y los chapanecos, por favor, a través del diario de Chiapas. Bueno, pues simplemente que esté a las mujeres que se movilicen este 8 de marzo. Hay muchas cosas todavía por hacer, hay avances en el reconocimiento de nuestros derechos, pero muchas cosas por hacer y hacer un grito de todas, de diferentes partidos, ideologías, si vivimos en el campo, en la ciudad, indígenas o no indígenas, para parar esta violencia feminicida. Y el 9 de marzo, pues con mucha dignidad saber que si no hacemos las tareas que comúnmente se nos adjudican a las mujeres como género, sin remuneración y sin reconocimiento, que decía con mucha dignidad dejemos de hacerlas para que sean valoradas y que entremos a otro tipo de división sexual del trabajo. De verdad, muchísimas gracias y todas estaremos unidas seguramente en este tipo de agenda. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado Castro. Le agradecemos infinitamente su tiempo y su entrevista para el diario de Chiapas. Muchos éxitos, senadora. Muchas gracias.